La Música Aquí los chamaquitos que en esto voy por escena Empiezo por la vista papi y luego por la letra Le tiro un col al cártel papi y tú te desesperes Que te quede claro que la música es un arte La música me guida donde quiera que me pare Llamando y pidiendo mi música en todos tus lugares En esto no repare papi en esto no me falles Sigue por la tuya loco que en esto vamos a los calles Que suenen las trompetas al ritmo de los tambores En esto es solo un arte sin tener cruz al tambore Que suenen las trompetas al ritmo de los tambores En esto es solo un arte sin tener cruz al tambore La música me guida pa Y no pienso para la fe llegar hasta la cima Vamos por encima Que nacimos pa' ganar y nos buscamos por encima La música me guida pa Y no pienso para la fe llegar hasta la cima Vamos por encima Que nacimos pa' ganar y nos buscamos por encima Quieren tumbarme y mis nombres imaginales Pero yo nací pa' ganar y no voy a dejarme Van a tener que joderse la brosa es que en mi vida y necesitaras un army pa' tirarme Soma ni que cálmate que en esto estoy yo les tengo otra clase aparte Oye el campañón de la libreta Paso andando letras que le tienen los huevos a PC Me fumo un blunt del saco y me estiré pa' la pepa Me muestro en los estón y escupo como una cuarenta full Y la cabina tiembla Dile magnífico como nosotros le metemos esta jodienda Y sigo humilde dando pasos firmes Porque lo tomo en serio esto para mi no es un chiste Pero sin pensarlo con los rifles chiquitos y largos nos metemos pa' Brrrrrrrrrr Chiquita pa Y no pienso para la fe llegar hasta la cima Vamos por encima Me nacimos pa' ganar y nos buscamos por encima Chiquita pa Y no pienso para la fe llegar hasta la cima Vamos por encima Vamos allá Me nacimos pa' ganar y nos buscamos por encima Ey yo, que te quede claro Que pa' tu poder hacer música Tienes que volver a nacer amando la música Kiko Frank, el transformer de lo oeste Edison, supernova Se lo dije muchacho Y al menos el productor está demasiado pesado No te asustes Y rapeando ando con el que mucho menos se esperaba El nene cartel Es claro